hoy las propiedades están entre un 30 y un 35% más baratos de lo que estaban hace un año y no creo que vayan a bajar mucho más con lo cual la oportunidad para el tipo que está comprando es tremenda ahora qué es lo que pasa todos los tipos que quieren comprar están asustadísimos tenemos gente que está haciendo vivir a uruguay tenemos gente que está haciendo vivir a miami gente que está haciendo vivir a europa o sea justamente debido a ese susto hoy las propiedades están bastante baratas ahora por suerte me estás grabando en un programa de televisión con lo cual voy a tener la suerte que dentro de dos años ver si lo que yo dije se terminó cumpliendo o no pero mi la apuesta de mi empresa en este momento es a tratar de construir lo máximo que podamos dentro de lo que sería sano digamos no o sea tampoco estamos saliendo a construir con la plata que no tenemos pero con la plata que tenemos la estamos reinvirtiendo y estamos invitando a los inversores que nos quieran acompañar a seguir haciendo cosas yo creo que este es un momento donde todos estamos mostrando quién somos entonces no tenemos que desaprovechar este espejo para ver quién somos y tú sobre todo para ver cómo podemos hacer para ser mejores pero siempre elegimos y siempre fue la vocación apostar por por argentina en ese momento era un momento medio bisagra medio coyuntura parecido al que estamos viviendo porque fue en el post 2001 2002 claro nosotros arrancamos yo arranqué con la compañía en el 2003 nos llevó un tiempo poder aterrizar el proyecto porque un proyecto grande involucraba muchos actores públicos privados la universidad que es una entidad sin fines de lucro y que tiene un objetivo de mucho más largo plazo todavía que el de una empresa pero lo logramos lo logramos estructurar y sí fue un momento bisagra porque bueno nada pero pero argentina vistes tiene ese no sé qué que siempre siempre es atractivo para para sobre todo para los europeos les gusta mucho así que bueno así arrancó fue como una cosa lleva a la otra y muy interesante el proyecto no porque lograron hay una sinergia entre el hospital universitario el yae no lograron que se instalen muchas empresas de biotecnología del mundo corporativo y vamos a tener tu propia pyme desarrollo inmobiliario también es un tema no menor no acostumbrado por ahí a a convenciones a salir corriendo a tomar un avión para nueva york estar un día en brasil y volverte una convención en el sudeste asiático o que te aloje o que o viajar en primera europa y cambiar todo eso por el por el mundo pyme no un cambio cualitativo importante no bueno así fue es 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 un salto al precipicio porque el momento que uno toma la decisión obviamente no es de un día al otro uno va invirtiendo ver cómo se hacen las cosas trata de aprender obviamente el único modo de aprender en esto es yo digo es perdiendo dinero con el pragmatismo con la experiencia y viendo bueno muchas veces uno tiene que equivocarse para aprender dos años yo sabía que a los 40 años no iba a vivir del mundo corporativo no no al contrario se lo aconsejo a todo el mundo que trabaje que que adquiera nuevas experiencias metodologías de trabajo pero en mi caso yo tenía una llama interna que decía no tengo que terminar desarrollando esto mismo en una empresa propia y bueno arranqué yo digo es como una estamos con el tema de la grieta no con un pie de cada lado de la tierra del mundo corporativo en un 95% un 5 del lado privado y esa grieta se fue abriendo y ya era 10 90 15 85 esto obviamente estaba hablado con mi jefe me dijo bueno espera un poco más mientras puedas llevarlo y obviamente que no falte nada en la empresa en cuanto a tu tu aporte y nadie arranque con algo muy pequeño vienda propia no dejaban atrás su historia su familia dejaban muchas cosas y cuando venían a la argentina bueno le da mucha importancia a las cuatro paredes al techo propio no no sólo desde desde la tranquilidad económica por ahí que te da tener tu propia vivienda sino también desde lo afectivo y desde la contención y si yo yo creo que siempre yo me lo imagino como como son como distintas pieles que tenemos como personas viste porque uno tiene el alma que es lo más interior que tiene uno el cuerpo es la primer capa que vos tenés que te da protección y el segundo cuerpo es esa casa la segunda la otra piel que tenemos es la casa y después bueno la ciudad y todo lo que sigue no es como creciente pero la casa te da una seguridad que es es importante para el ser humano en viste en todo el sentido holístico de lo que estoy coordinando estoy presidiendo la comisión de cursos de capacitación que es una de las también una de las de las patas importantes que tiene la entidad en el sentido de todo lo que es cultura lo que es eventos lo que es capacitación y bueno y estamos dando pasos muy importantes porque la verdad que este contexto de pandemia también ayudó a que el tema de capacitación se expandiera y tal es así que bueno hemos tenido este año cursos con alumnos de muchos alumnos del interior en el interior hay mucha necesidad de capacitación y eso lo hemos visto yo también doy cursos en la universidad de el grano en córdoba y por ejemplo se nos llenan los cursos de cuando los dábamos presenciales de gente del interior de córdoba la que no llega muchas veces la información o la capacitación y cómo es la interacción con con los extranjeros qué prejuicio tienen del profesional argentino o qué o qué esperan no porque a lo mejor tienen una buena opinión ellos saben que tenemos muy buena formación de hecho ellos llegaron al país antes del 2001 2002 de la mano de au chan se quedaron con los desarrollos de los centros comerciales de au chan una especie una jugada estratégica de jacinto rey muy buena por cierto formaron planteles muy buenos a mí me tocó llegar a avanzar con el shopping dot virus porque no daban en la tecla con con el gerente y con la gente con los equipos así que bueno me esperaron tres meses porque yo tenía que cerrar las obras y los contratos de seis proyectos nunca abandoné ninguna obra ningún contrato así que bueno me esperaron me hice cargo primero de shopping dot virus que lo desarrollamos como dije en 22 meses con irsa muy excelente trabajo de equipos 12 14 horas por día palo y palo y palo llegamos a tener el pico dos mil personas tuvimos cero accidentes formamos equipos muy buenos pero un buen día san josé decidió irse del país así que bueno todo surgió porque en algún momento el presidente anterior que me precedía este por alguna razón propia de su de su trabajo este tuvo que retirarse o se corrió así que un día recibió un llamadito telefónico de alguien que estás para ocuparte de esto y por supuesto que no me voy a olvidar más de ese momento porque de alguna forma también marcó mi propia experiencia y carrera profesional al día de hoy tengo que reconocerlo verdad bueno le dije que sí sin estar del todo seguro si tenía sentido o no si aportaba algún valor para mí y para los que me iban a acompañar en esa primera etapa y se iba a saber hacerlo nada de todo eso verdad este y ha resultado una cosa digamos de la que estoy muy orgulloso porque por un lado el sector se va institucionalizando lo cual parece que es súper claro súper importante o fíjate para ir a ver a una autoridad pública un político digamos gubernamental o lo que sea una cosa que vaya alguien de una empresa a reclamar porque los planos no salen o se demoran cosa que siempre pasa por supuesto y otra cosa muy distinta es que vaya una institución verdad que tiene como otro peso otra representatividad otro vínculo con es recibido también de otra manera tiene tiene otro impacto bueno por supuesto la sedu ha crecido de una forma increíble al día de hoy somos 100 miembros están todos los desarrolladores importantes del país están todos por supuesto y estamos en un plan de expansión si se quiere como muy agresivo con la idea de que no sean los 100 más importantes sino que sean todos verdad este que sean todos es súper desafiante es lo que tenemos por delante asumo el desafío y voy a intentar lograrlo veremos verdad este cuando me hice cargo había 10 miembros en la cámara este en menos de dos años hoy somos 100 este la gente paga la cuota con alegría si creen por llamar alguna manera este porque sienten que la cámara hace un montón de cosas y empieza que efectivamente es un montón de cosas y me dedico mucho aparte no hicimos después de que terminamos el primer emprendimiento hicimos dos más y se nos presentó una oportunidad de negocios donde habíamos hecho el primero la gente que nos había acompañado ahí fue uno en una cuadra otro en la otra estaban todos realmente muy contentos varios de los que nos habían comprado nos compraron el segundo generalmente como la mayoría de los que desarrollan en la ciudad de buenos aires estamos analizando terrenos toda la semana semana tras semana y para poder comprar uno o dos por año por lo menos nosotros en este momento y básicamente elegimos los proyectos principalmente tienen que ser una oportunidad de negocios para nuestros para nuestros clientes para los inversores tiene que ser un proyecto donde la gente que lo vaya a comprar quiera vivir ahí y esté entusiasmada por vivir ahí y no tenga no se encuentre con nada que no le sirva esa idea de orientación de tipología de vecinos de ese tipo de cosas las evitamos y en tercer lugar tiene que ser algo donde nosotros nos guste y nosotros estemos comprometidos con ese proyecto entonces los terrenos que cumplen esas condiciones son en los que empezamos a avanzar yo no hice otro trabajo más que trabajar con mi abuelo estaba en la mitad de la carrera universitaria donde empecé en empresas y tengo la ventaja de que mi abuelo no era desarrollador inmobiliario entonces estaba haciendo un edificio en un primero con alguien que sí sabía que lo ayudaba y pero no tenía muy claro él tampoco que el yeso se ponía después de levantar las paredes para exagerar estaba haciendo y dijo por qué no venís y aprendemos juntos y mientras terminas la carrera libre no tenemos responsabilidad pero vamos y empezamos a aprender juntos este negocio para mí bueno contar con con ese lugar para apoyarse ha sido una gran ayuda y un gran motivador y además le estoy súper agradecido no por el lugar sino por por un montón de cosas que que siento que ha aprendido lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo que cuando uno tiene un mentor que me ha vuelto con muchos más yo creo en la vida un montón de colegas que que ha aprendido muchísimo insisto por lo que me gusta que hacen y por lo que no me gusta para 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 hacer lo que uno intenta querer hacer y creo que también es una gran ventaja que sea mi abuelo y no mi padre no porque tenga nada con mi padre más que más que más que afecto y cariño pero creo que es mucho más difícil hay mucha más competencia cuando uno trabaja el padre y además una diferencia de edad que todavía una persona de 20 y pico años 30 el padre está en la plenitud de su carrera y es muy difícil ceder ese lugar en cambio mi abuelo tiene casi cumple 87 y me dice mira yo te doy mi opinión pero decís vos decís vos y jonathan que también es joven y es nuestro socio y trabaja con nosotros deciden ustedes y yo opino y si tengo razón les voy a decir vieron me tienen que escuchar al viejito lo tienen que escuchar y les voy a dar ideas para intentar solucionar y si tenían razón ustedes estoy doblemente contento que más quiero que ustedes lo hagan mejor que yo una apuesta interesante si la verdad que lo que se suele decir que crisis es una oportunidad y demás que ya lo escuchamos miles de veces en nuestro caso fue así fue así o sea el reporte inmobiliario surge a partir de la crisis del 2001 2002 con germán los dos trabajábamos en una empresa consultora que se dedicaba a hacer tasaciones para todo el sistema financiero en aquel momento tenemos que recordar también antes de este periodo con las uvas los últimos años de la década del 90 había mucho hipotecario y bueno lo que hacíamos nosotros era auditar las valuaciones en todo el país precisamente con la ruptura de la actividad en 2002 la verdad que se pasó a tener trabajo por decir mil tasaciones alrededor de mil valuaciones que veíamos mensualmente es a nada a cero fue así de mil a cero entonces bueno en aquel momento también con crisis empezó reducción de horarios aparte de reducción de ingresos una recesión muy importante no podíamos digamos generar los ingresos con nuestro trabajo digamos porque la construcción también está parada como arquitectos entonces con germán pensamos y bueno porque no hacemos algo en el cual apliquemos los conocimientos que tenemos en cuanto al mercado evaluación y vamos viendo no la realidad era esa entonces como teníamos ese tiempo disponible empezamos a elaborar cifras estadísticas hacíamos informes esos informes los circulamos por mail entre conocidos muchos no nos agradecían les gustaban teníamos buenas respuestas entonces dijimos bueno porque no lo ponemos en una página web pero como decís la rendición de cuentas para nosotros está en nuestro adn o sea la verdad es que asamblea de 100 200 personas que cada uno vea el digamos el avance de la inversión es algo que hacemos siempre y te diría que eso tiene dos etapas pre drone y post drone una vez que vos podés filmar con drone el avance de una obra las asambleas fueron todas más cortas expeditivas toda la gente dijo listo ya tengo claro antes pasaban por la puerta pero tenían una visión un poco limitada ahora con el dron exactamente el drone es en ese sentido me acuerdo que la primera vez que filmamos con dron ya no me acuerdo 2013 por año 2014 dije en una reunión de directorio se acabaron las asambleas ya está la gente viste y efectivamente fue algo así fuera de eso es cierto tenés más rigideces en el manejo del mercado capitales más rigideces porque al fin y al cabo nosotros no somos fiduciarias estamos acostumbrados a siempre trabajar con una fiduciaria independiente pero es una fiduciaria los fondos comunes de inversión tienen un rol fiduciario desdoblado donde vos tenés una tesorería en la sociedad depositaria y una gerencia en la sociedad de algún modo sos como un advisor entonces nada todos son comités más grandes más pesados tenés que explicar más tenés que convencer más para dar cada paso que antes quizás estás acostumbrado a darlo directamente directamente no 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 no